Como tener, armadillo Gold Rush Full, todos los niveles desbloqueados y sin anuncios en Android sin ser root, solo instala LukiPatcher y el archivo modificado que dejaré en el link, una vez instalado solo ve a la tienda e intenta comprar niveles. Solo instala los dos archivos y funcionará automáticamente, presionas y cuando te preguntes si quieres comprar y listo. Tendrás todos los niveles y sin anuncios. Gracias por ver el video.